Más cambio a su favor. Actualidad Argentina. El despertar en la vecina orilla y las noticias. Con Claudio de Estefano. Diez de la mañana, veintiséis minutos. ¿Cómo estás Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy pero muy buen día, Leandro. Semanita que se viene, ¿no? Semanita que se viene porque el domingo están las elecciones. A Massa se lo vio en todos los canales. Relajado, light. No le fue muy bien en idea, me parece, en el colombio. Por la percepción que tuve de la gente, gustó más Margarita Stolbizer. No gustó de que no estuviera sentado mientras hablaba de Narváez y Stolbizer. Son pequeños detalles, toquecitos de soberbia, ¿no? Me parece. Sí. Y convenció más la candidata que hoy está tercera en las encuestas. Hubo bastantes encuestas en el fin de semana, ¿no? Entre ocho y nueve puntos, arriba Massa. Sobre Insaurralde, recordemos que fue cinco puntos arriba en las PASO, pero se hablaba de quince, con lo cual están las dos miradas, ¿no? Y después viene Stolbizer y muy lejos de Narváez. En Capital Federal, Michetti gana y con comodidad, parece, como viene la cosa. Y después viene una disputa entre Pino Solanas y Filmus, cabeza a cabeza. Mientras que, lejos, ¿eh? Bastante lejos, digamos, treinta y nueve Michetti y después veinticinco y veinticinco, algo así. Sí, los otros dos. Mientras que está un poquito más pareja la cosa en Diputados, donde también parece que gana el Rabino Gaerman, pero le lleva un puntito acá arriba, ¿no? Y, digamos, lejos, Juan Cabandié, que me parece que también pierde fuerza con lo que le ha sucedido, ¿no? Eso es vinculado a las noticias relacionadas con las elecciones. ¿Le puede impactar o no le puede impactar en las elecciones lo que sucedió con el tren en once, ¿no? A simple vista, la verdad que el gobierno tiene, le pasan todas, ¿eh? ¿Por qué? Cristina, que no queda claro si está sabiendo o no sabiendo lo que está pasando, si le están contando o no. Algunos especulan con que va a aparecer en estos días, ¿no? Como golpe de efecto. Después, candidato a diputado Cabandié. Sí. Se manda a una de aquellas. Sí. Uno de los íconos, y le pegaba, digamos, por añadidura a la Cámpora, que tiene a los líneas argentinas. Claro. Ayer la nata le dio como en bolsa, ¿no? Y atrás de eso, digamos, otro de los íconos de este gobierno, uno de los íconos es, digamos, derechos humanos y te pega con Cabandié. Otro de los íconos es randazo, ¿no? Es decir, el tema trenes. Y ya hubo dos problemas con trenes en el Salmán. De a tres, pero desde que lo tomó el gobierno, dos, ¿no? En Castelar uno, siempre en la misma línea, y otro en once, ¿no? Así que le está pasando todo. Y hay alguna sospecha de que un inconveniente en un colegio del Partido Loma de Zamora, el Balmoral, y que podría estar implicado un hijo de Insaurante. ¿Un inconveniente de...? Sí, porque hubo fotos que le sacaron a chicas desnudas. Ah, bueno. Así que la verdad es que no para de tener problemas el gobierno, ¿no? Sí. Así que en el medio, el Banco Central ya tuvo que sacrificar en octubre otros mil millones de dólares de reservas, y así los números de la economía no dan bien, ¿no? Por supuesto que hoy va a ser un día importante por el maquinista. Va a ser indagado y podría continuar detenido. Y después la expectativa de todo lo que sucederá en estos días vinculado con las elecciones. Ya se terminaron los avisos publicitarios. Ayer en Fútbol para Todos el gobierno hizo un aviso, una canción de Néstor Kirchner, en homenaje a él, donde había gente común. En realidad lo que hicieron fue... Es difícil relatar un aviso por radio, ¿no? Sí. Fue el discurso en el cual él asumió como presidente, y lo iba diciendo. Parte él y parte gente, entre ellos. Obviamente gente común, pero bastantes actores. Yo recuerdo a Charri, a Romano, a la mujer de Charri, que no me sale el nombre ahora, y algunos otros más, ¿no? Es decir, que se prestaron para el aviso de agradecimiento a Kirchner por todo lo que hizo por la Argentina, y eso de alguna forma también marca la pauta que el gobierno necesita volver a tiempos pasados recientes, porque las noticias de ahora no son muy buenas. Bueno, después hubo... Me pasan tantas cosas en Argentina el fin de semana. Bueno, mataron al intendente de Lobería. Lobería es una intendencia de la provincia de Buenos Aires. y lo mató un empleado, quien lo echaron, del municipio, y lo mató a tíos y a chazos. ¿Cómo? No, 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 tremendo. Así que el intendente de Lobería, Hugo Rodríguez, ayer fue enterrado. ¿Hacemos el corte? ¿Eh? ¿Hacemos el corte? Arrimado, por favor. ¿Qué más, Claudio? Bueno, fútbol, ¿no? Por supuesto. Vamos por orden. Rosario le ganó a Newells, y calentó la tabla. Para River, Senal, con Tigre, oportunidad para River y Boca de poder acercarse, porque el que sí le fue bien fue a San Lorenzo. Sí. Bueno, River empató 0-0 con Belgrano de local, agarró un penalti de Gutiérrez, y Boca empató sobre el final de penal con Godoy Cruz y se agarró una trompada a los jugadores, arriba, en la cancha, abajo, un desastre. Partido muy polémico. Partido caliente. ¿Por qué llegaron a las trompadas? La verdad es que venía picante la cosa, y bueno, un gol sobre el final, hubo error por todos lados. ¿Gol de Boca sobre el final? ¿Eh? ¿Fue un gol de Boca sobre el final? Gol de Boca sobre el final. Sí, ganaba Boca 1-0, gol de Gigliotti, que le empató Godoy Cruz 1-1 en primer tiempo, a los 15 minutos que hizo el gol Boca. Sí. Después, apenas abrió el segundo tiempo, gol de Godoy Cruz, que lo pudo mantener a pesar de que tenía 10 hombres a partir de los 15 minutos o 20 minutos del segundo tiempo. Y hubo un penal para Boca, al final, que fue penalazo, que lo convirtió Chiqui Pérez. Y, digamos, hubo varias polémicas. Un penal que no le cobraron a Óbolo en el primer tiempo, Óbolo jugador de Godoy Cruz. Una trompada que dio Gigliotti en el primer tiempo, que no lo expulsó el árbitro. Y después, un penal seguro, que le hicieron al Burrito Martínez, que no lo cobró, aparte del que cobró. Y un penal raro, digamos, que, digamos, si fue infracción fue dentro del área, si no fue infracción, no fue infracción. Y cobraron infracción fuera del área cángeles. Con lo cual podía haber sido otro penal para Boca. Qué bajo el nivel de los árbitros en el fútbol argentino y en el fútbol uruguayo también. Todos los fines de semana hay fallos que... Algunos dicen que favorecen a los equipos grandes. Acá en Uruguay es muy común decir eso. Pero si uno ve los partidos, se da cuenta que los fallos son repartidos para todos lados. Es decir, los árbitros se equivocan porque son malos o porque están mal preparados. No sé por qué. Pero hay errores permanentemente, ¿no? Sí, sí. En Argentina hay una polémica todos los lunes. Todos los lunes. Todos los lunes. Te diría que muy bien Palermo y muy bien Riquelme, separando también el Chiqui Pérez. Te diría que fue lo más destacado de todo, ¿no? Y bueno, después lo de los penales de este Gutiérrez, ¿no? Es decir, River tiene una maldición con el violano. Erró un penal. Pavone en el partido clave cuando se fue al descenso. Funes Mori después y ahora Teo Gutiérrez. Sí. Los últimos tres partidos con Belgrano, los tres cerró un penal. ¿Quedó de todas maneras Ñuels como puntero? Sigue, claro. La Copa Unipano va a aclarar. Ñuels primero a tres puntos al final y a Lorenzo y a cinco Boca. Faltan veintiuno por jugar. Falta todavía, ¿no? Falta mucho, sí, sí. Puede pasar muchas cosas. Vean que estaba desilusionado. Bueno, lo que pasa es que Boca perdió dos puntos con Central, que los tenía casi ganados. Claro. Un minuto del empate se trae en la bombonera. Y este partido que especulaba o pensaba que podía ganar, ¿no? Que era un partido ganable, digamos. Pero ahora a Boca le toca con Colón. Y hay que tener en cuenta que todavía le toca jugar con Arsenal y con San Lorenzo. O sea, con los otros dos que están. Bien. Entonces, esos partidos típicos partidos de seis puntos, ¿no? Claro. Bien, Claudio, ¿cerramos por acá? Sí, si querés cerramos con Zulma Lovato, que tuvo un debut en una película porno. ¿Una película porno? Sí. Foliando por un sueño se llama. Qué bueno. Sí. ¿La viste? No. Te la guardé para que la veas vos. Te agradezco cuando vengas, tráeme una copia, por favor. Un abrazo. Chau, talud.